Meditación de las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Preparación para antes de cada hora Oh Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quiera admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas de tu pasión, en las que por amor nuestro quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable y en tu alma santísima hasta llegar a la muerte de cruz. Ah, ayúdame, dame tu gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito la decimocuarta hora y por aquellas horas que no puedo meditar, Señor, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y es mi intención meditarlas durante todas aquellas horas en las que estoy obligado a ocuparme de mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Jesús mío, Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si efectivamente hiciera santamente todo lo que quisiera practicar. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración, y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza en tu corazón y empiezo. Decimocuarta hora, de las seis a las siete de la mañana, Jesús de nuevo ante Caifás y después es conducido a Pilato. Adolorido Jesús mío, ya estás fuera de la prisión. Estás tan agotado que a cada paso que das parece que te vas a caer. Quiero ponerme a tu lado para sostenerte cuando vea que estés a punto de caer. Pero veo que los soldados te presentan ante Caifás, y tú, oh Jesús mío, apareces de nuevo en medio de ellos cual sol radiante, y aunque estás tan desfigurado, tu luz se difunde por doquier. Caifás se regocija al verte tan malamente reducido. Y al ver el reflejo de tu luz, se ciega aún más y lleno de cólera, te pregunta de nuevo, ¿así que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios? Y tú, amor mío, con majestad suprema y con voz llena de gracia y tu habitual acento dulce y conmovedor, capaz de cautivar los corazones de todos, respondes, Sí, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Y ellos, a pesar de que sienten en sí mismos toda la fuerza de tu palabra, sofocando todo y sin querer saber más, a una sola voz todos gritan, ¡Es reo de muerte! ¡Es reo de muerte! Caifás confirma la sentencia de muerte y te envía a Pilato. Y tú, condenado Jesús mío, aceptas esta sentencia con tanto amor y resignación, que parece que se la arrebatas al inícuo pontífice. Y de este modo reparas todos los pecados hechos deliberadamente y con toda malicia, y por todos aquellos que, en vez de afligirte por el mal, se alegran y gozan del pecado. Y esto los lleva a la ceguera y a sofocar en ellos toda luz y gracia. Vida mía, tus reparaciones y tus oraciones hacen eco en mi corazón, y yo reparo y ruego unido a ti. Dulce amor mío, veo que los soldados, habiendo perdido la poca estima que les quedaba de ti, al verte condenado a muerte, te agarran y te ponen más cuerdas y más cadenas, te sujetan tan fuertemente que casi le impiden todo movimiento a tu divina persona. Y tú, empujándote y arrastrándote, te sacan del palacio de Caifás. Te sujetan tan fuerte que casi le impiden todo movimiento a tu divina persona, y empujándote y arrastrándote, te sacan del palacio de Caifás. Te espera la multitud del pueblo, más nadie para defenderte. Y tú, divino sol mío, sales en medio de ellos queriendo envolverlos a todos con tu luz. Al dar los primeros pasos, queriendo encerrar a los tuyos todos los pasos de las criaturas, suplicas y reparas por quienes usan sus primeros pasos para obrar con malos fines. Unos para vengarse, otros para matar, para traicionar, para robar y para tantas otras cosas. Oh, cómo te hieren el corazón con todas esas ofensas. Y para impedir tanto mal, horas, reparas y te ofreces todo tú mismo. Pero mientras te sigo, veo que tú, sol mío, Jesús, apenas empiezas a bajar las escaleras del palacio de Caifás, te encuentras con María Santísima, nuestra hermosa y dulce madre. Tu mirada se encuentra con la suya. Se hieren el uno al otro. Y, aunque al verse hayan alivio, nacen de ahí nuevos dolores. En ti, al ver a tu dulce madre traspasada, pálida y de luto. Y en tu querida madre, al verte a ti, sol divino, eclipsado y cubierto de ultrajes, llorando y en un mar de sangre. Pero no pueden disfrutar por mucho ese intercambio de miradas. No pueden decir ni siquiera una sola palabra. Sus corazones se dicen todo. Y fundidos el uno en el otro, dejan de mirarse, porque los soldados te empujan y así, pisoteado y arrastrado, te hacen llegar a Pilato. Jesús mío, me uno a mi traspasada madre para seguirte y para fundirme junto con ella en ti. Y tú, dirigiéndome una mirada de amor, me bendices. Reflexiones y prácticas Jesús sale a la luz del día y es llevado ante Caifás, y con ánimo firme, confirma que Él es el Hijo de Dios. ¿Y nosotros, dejamos que Jesús nos guíe cuando salimos a algún lado? ¿Nuestro modo de comportarnos es un ejemplo para los demás? ¿Nuestros pasos, como si fueran imanes, son una llamada a las almas para que se acerquen a Jesús? Toda la vida de Jesús es una continua llamada para cada alma. Si nosotros nos uniformamos a su voluntad, es decir, si nuestros pies cuando caminan son una llamada para las almas, si los latidos de nuestro corazón, haciendo eco a los latidos del corazón divino, se armonizan el uno al otro y piden almas, y lo mismo de todo el resto, conforme sigamos obrando de este modo, estaremos formando en nosotros la misma humanidad santísima de Cristo. Así que, cada llamada más que hagamos, será una semejanza más que recibiremos de Jesús mismo. ¿Nuestra vida es siempre la misma o empeora conforme van cambiando las circunstancias? Jesús mío, santidad sin igual, sé tú mi guía. Haz que también, en mi modo de comportarme externamente, yo dé a conocer toda tu vida divina. Acción de gracias para después de cada hora Amable Jesús mío, tú me has llamado a esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido. Me parecía sentirte lleno de angustia y de dolor, orando, reparando y sufriendo, y que con tus palabras más conmovedoras y elocuentes, suplicabas por la salvación de todas las almas. He tratado de seguirte en todo, y ahora, teniendo que dejarte para cumplir con mis habituales obligaciones, siento el deber de decirte gracias y te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias, te lo repito mil y mil veces, y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada pálpito, por cada paso, palabra, mirada, amarguras y ofensas que has soportado. Por todo, oh Jesús mío, quiero sellarte con un gracias y te bendigo. Ah Jesús, haz que de todo mi ser salga hacia ti una corriente continua de gratitud y de bendiciones, para atraer sobre mí y sobre todos la fuente de tus bendiciones y de tus gracias. Ah Jesús mío, estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos sella todas las partículas de mi ser, con tu bendición, para que así no pueda salir de mí más que un himno continuo de amor hacia ti. Por eso me quedo en ti para seguirte en lo que haces. Antes bien, obrarás tú mismo en mí. Y yo desde ahora dejo mis pensamientos en ti para defenderte de tus enemigos, el respiro para cortejarte y hacerte compañía, el pálpito para decirte siempre te amo y repararte por el amor que no te dan los demás, las gotas de mi sangre para repararte y para restituirte los honores y la estima que te quitarán con los insultos, salivazos y bofetadas, y dejo mi ser para hacerte guardia. Dulce amor mío, debiendo atender a mis ocupaciones, quiero quedarme en tu corazón. Tengo miedo de salirme de él, pero tú me tendrás en ti, ¿no es así? Nuestros latidos se tocarán sin cesar, de modo que me darás vida, amor y estrecha e inseparable unión contigo. Ah, te suplico, oh Jesús mío, si ves que alguna vez estoy por aparte de ti, que tus latidos se hagan más fuertes en los míos, que tus manos se estrechen más fuertemente en tu corazón, que tus ojos me miren y me hieran con sus saetas de fuego, para que al sentirte, de inmediato yo me deje atraer hacia ti, y así no se rompa nuestra íntima unión. Oh Jesús mío, hazme la guardia, para que no vaya a hacer alguna de las mías. Bésame, abrázame, bendíceme, y haz junto conmigo todo lo que yo debo hacer. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.